Y bueno, ahora pasamos a noticias que tienen que ver con Haití, donde desafortunadamente las historias, los nombres de quienes han fallecido han sumado las cifras. Exactamente, porque ha ascendido el número de personas que han perdido la vida tras ese potente terremoto del pasado sábado en el suroeste de ese país caribeño. Y según la última información, y obviamente proveniente de las autoridades haitianas y de protección civil, el número de fallecidos ya subió a más de 1,940. Mientras que los heridos se elevaron a 9,900. ¿Por qué? Usted lo sabe. Hubo un sismo magnitud 7,2. Es el segundo más mortífero de los últimos 25 años en América Latina. Es una fatídica lista que encabeza el devastador terremoto ocurrido precisamente en Haití hace 11 años, en el año 2010, y que causó, por supuesto, también muerte. Y del cual, por supuesto, no se habían recuperado en la isla y ahora este se suma a la tragedia.